Bueno, vamos a un primer favorito, se llama Encercer como pueda, lo vamos a dividir en cuatro equipos que ellos van a repartir ahora uno cada cuatro de los petos. Cada equipo va a defender, digamos, una canasta que tiene varios, y hay que ver en la del otro equipo. Para marcar se puede meter en los cechos que hay, que son como un aros por aquí por los lados, que va en un punto, en los aros que están colgados en la portería que va en dos, o en el aros de la canasta que va en cinco. Para meter los aros de aquí no se puede entrar en el área de balón malo, ¿vale? El área de cenarasta es el límite para poder tirar arriba o tirar a la portería. A ver, para robar el balón, ¿vale? Hay que tocar al que lleva balón, o quitárselo ya como pueda, y ¿qué más? Pero con tocarlo se le quita, ¿no? Con tocarlo se le quita, ¿vale? Y el que tiene balón no puede dar más de tres pasos con el balón que es este, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo tengo la pelota, doy tres pasos, trae, trae, a ver, puede dar tres pasos, pero yo no puedo seguir moviendo, ¿sabes? Si a él lo tocan, pues pierde la pelota, ¿vale? Así que, no más jugar que un jao. Ahí va a ir el equipo azul, ¿vale? Equipo verde, equipo rojo y equipo amarillo. Equipo amarillo va a jugar contra el equipo rojo y el verde contra el azul. Vale, pues... Vale, azul allí... Vale, azul allí... Para acostar a la derecha en seco. ¿Tenemos a José? ¿Tenemos a José? ¿Guille? ¿Guille? ¿Vais ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Enrique, ven aquí. Sigue el juego. El que sea, me da igual. Mira, esta rueda hace que vaya suave. ¡Bango, banco, banco! Focado. ¡Chica, chica! ¡Bango! ¡Chica! ¡Chica, chica! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Mirá, irá! ¡Gancha! ¡Galí! ¡Uh! Ya va. ¡Sali! ¡Sali, qué! ¡Rufa! ¡Adiós! 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 ¡Bien, bien! ¡Para azul! ¡Un, dos, dos! ¡Sí! ¡Galí! ¡No, dos! ¡Azules! ¡Un, dos, dos! ¡Bien, pues! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Acércate! A partir de ahora ya no vale la deutería para nada! Son siguientes ejos las manos. Y ahora ya, para rodar hay que limpar la pelota. No hay tocando al contrario, ¿vale? ¿Puedes dar los pasos que quieras? Eh, sí. Paso, paso. Si me da en el pie, sin tocarás. Joder, pero a ver. Eso sí, pero vaya. Tío, los pasos que quieras. ¡Qué golpeada! Puedes dar los pasos que quieras. Si tocas, sí robas. ¿Saben? Puedes dar los pasos que quieras. Si tocas, robas. Pero puedes dar los pasos que quieras. Así que... ¡Vamos! 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 ¡Menudo zoom anual que tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Prespecto! ¡Sí, de tocas! ¡Grande! ¡Paraquito! ¡Ara sí, pero bueno, lo pasé! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Grande cámara! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salva! ¡Gracias! 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 Si tienes que hacer puntos... Bueno, ya es todo, ¿no? En 30 segundos. ¡Salí! ¡Sigue marcados! ¡Sigue! 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 ¡No! 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 Los puntos se van acumulando a lo largo de los juegos que vamos a hacer los tres, ¿vale? Entonces, el azul de momento lleva 12, el rojo es 0, el azul es 3. ¡No, no, no! Bueno, yo sé. Ok, apunta al lugar rojo. ¿Vale? Así que ya os dejo salva. ¿Me toca?